y se supone que si lo mojamos, mirar como se vuelve, le salen todos los simbolitos del dólar, tengo otros dos bañadores que cambian de color, se viene el calorcito y tenemos un videito de ropa veraniega muy guapa, muy diferente, algunos bañadores, camisas super locas, conjuntos completos, full veranito, sabéis que Fashion Nova me encanta, tenéis abajo todos los links, por si queréis pillar cualquier cosita, podéis dar vuestra opinión también de si habéis comprado el tema aduanas, yo creo que no lo paran, a no ser que sean más de 100 dólares o rollo así, no sé muy bien cómo funcionan los pedidos fuera de la Unión Europea, si alguno habéis comprado, que ya por Instagram me lo habéis dicho, la calidad y todo el rollo, yo siempre os digo la verdad, es cojonuda, tallaje os voy a ir diciendo, pero talla más o menos rollo europeo, así rollito un poco más grande, a lo mejor rollo Versailles, pero muy parecido, y lo que os digo, si alguno ha comprado, poned vuestra opinión, porque puede ayudar muchísimo a otra gente que quiera comprar, personalmente me encanta esta marca, y os traigo algunas cosas muy locas, no es para todo el mundo ciertos conjuntos, vale, yo he cogido ropa más diferente, al final tengo mucha ropa, ya sabéis que me mandan bastante, entonces bueno, puedo tener digamos, y ahí arriesgarme más a coger este tipo de cosas que tenía ganas de probar, y que usaré este verano seguramente, como por ejemplo, esta camiseta de tirantes, súper fresquita, que es rollo transparente, es bastante transparente, aunque puesta, luego disimula, vale, no es tan 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 canteo, y eso también hace que mole mucho, la puedes llevar rollo así, que yo no creo que la llevase rollo solamente esta sola, sino que puedes jugar un poquito en ponerte una camisa por encima, mola tío, la verdad que me ha gustado mucho, yo he pillado una talla XL, y ya habéis visto como me queda, me queda perfecta, un pelín anchita, rollo como me mola mi vestir, rollo un poquito más ancho, más oversize, fijaros, esta negra, qué loca, pero que está guapísima, tío, me mola muchísimo, esta sí que es transparente, transparente, la calidad es muy buena, parece rollo un montón de estos, la calidad es brutal, para el rollo que es, no sé cómo decirlo, pero es súper transparente, son camisas que me las voy a probar, me las voy a poner rollito en la playa, o sea que, más fresco que esto, wow, lo malo que fijaros, se me ha estado buscando, que había hecho conjuntos completos, vale, de bañador y camisa, camiseta, rollo así, alocados, vale, he pillado este bañador, que lo vamos a ver ahora mismo, porque no me acuerdo cuál era, han sacado unos muy guapos, que ahora los vamos a ver en la colección nueva, este, este es uno de ellos, que lo vamos a probar ahora mismo, tíos, talla M, he pillado yo, pantalón corto, buena calidad, es negro, como podéis fijaros, pero tiene una gracia que vamos a ver ahora mismo, y lo vamos a meter aquí, y se supone que si lo mojamos, mirad qué guapo esto, amiguetes, mirad cómo se vuelve, le salen todos los simbolitos del dólar, y mirad cómo se vuelve, una vez que lo mojamos en la playita, te metes a la piscinita, le sale el estampado, en este caso es de dólar, qué guapo ahora, estoy liando un poco porque está chorreando, está guapísimo, o sea, creo que es mi bañador favorito, negro, que es el que a mí más me mola ponerme, tío, y este rollo, qué guapo, voy a colgarlo, ¿vale? No había visto nunca un bañador de este rollo, la he liado un poco, la verdad, con el agua, la he liado un poquito. Seguimos con los conjuntos, bañador es loquísimo, ¿vale? Son cosas diferentes totalmente, los colores están muy guapos, una combinación muy, muy cantosa, pero fijaros, chavales, bañador, es como, no sé, un azul y un coral, rollito ya más, y lo he pillado, me la he jugado porque no sabía si iba a cuadrar muy bien, porque es que, claro, este conjunto ya es re loco, pues lo he pillado con una camisa que me encanta la calidad que tiene, de nuevo es de estas transparentes, pero es mucho menos transparente que la otra, ¿vale? Esta sí que la puedes poner yo creo así sola, y la verdad que queda guay, porque es muy, muy poquito transparente, ¿vale? Más elegante el color vino, me gusta mucho, talla XL, y este es el conjunto que vamos a ver puesto, ¿vale? Es un poco loco, más bien yo creo que queda mejor con una lisa, pero bueno, la coña era intentar hacer los estos, no sabía que era tan tirando a rosa, me lo pondría mejor con una blanca o algo así, me imagino, o sin camiseta, y a tomar por culio, pero bueno, conjunto 2, tengo otros dos bañadores que cambian de color, que los vamos a dejar para el final, ¿vale? Para ver cómo son, porque ya me da una curiosidad que flipa. El siguiente está muy guapo, este sí que es más ponible, y creo que lo voy a utilizar bastante, porque luego muchas veces cuando me voy de viaje, este rollo así trambólico mola, pero uno básico, tío, negro, blanco, gris, rollos así claritos que te pegue con todo. Este en color crema, no tengo ninguno, muy guapo, talla M de nuevo, color cremita con la bandana en negro, pues como te digo, loquito, pero muy muy ponible. Este está guapo, ¿eh? Este está guapo, este con la camiseta negra, rollo así, ¿vale? Esa es más canteo, pero una camiseta negra normal, unos tirantitos, rollo así playero, muy muy guapo, la calidad de los bañadores es muy buena, porque la verdad que tengo varios, tengo varios, no, tengo un montón, porque llevo varios años trabajando con Fashion Nova, y casi todos los que uso en verano son de Fashion Nova, realmente. Y este lo había pillado para ponerlo en conjunto con esta camisa, que igual no sé si será re loco o qué tal, vamos a ver, talla XL de nuevo, he pillado todas, te digo, las más locas, de nuevo, camisa transparente, muy bonita, camisa amarilla pollo, que no tengo ninguna, si no fuera tan blanco como Casper, me quedaría mil veces mejor, los que seáis morenetes, pues me cago en vosotros, talla XL, muy guapa, la calidad es brutal, tío, fijaros cómo viene, que sí que puede quedar bastante guapo, ¿no? ¿Veis? Con amarillito, ya lo iréis viendo ahí a la vez, me raya un poco, a ver, os voy a ser sinceros, me raya un poco que tenga un estampado abajo, y que tenga esto otro, es un poco trambólico, ¿vale? Pero era la gracia del vídeo. Siguiente conjuntito que tenemos, un bañador en color granate, me mola mucho porque es cada uno de un color diferente de cosas que yo no hubiera cogido nunca, la verdad. Ah, y este, entonces me habré equivocado a lo mejor al juntarlos, o cómo, a ver, a ver, a ver, talla M, muy guapito también, muy bonito, me gusta, nunca he tenido un bañador así con rosas, y claro, este, en verdad, con esta camisa va a quedar de lujo, ¿eh? Con juntaco. Este sí que está guapo, porque fijaros cómo pega. ¿Por qué he pillado esta también? ¡Ah, qué Bartolo! Pues que os lo enseñé al revés, madre mía, qué Bartolón. No, 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 no. Este pantalón, este pantalón, volvemos, ya decía, ya digo, ¿cómo puede ser que haya visto esos colores iguales? No, 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 amigos. Ese va con esta camisa, que es la misma, ¡ah, ahora sí! Que he pillado esta camisa, y ahora sí, claro, ahora sí, este con este va de lujo. Y vamos con los dos bañadores, que cambian de colorcito, o que les sale un patrón, o como lo queramos llamar. Vamos con el azul, vamos a ver los dos a la vez, ¿no? Bueno, uno es azul, mola porque son básicos, azul, talla M, y el verde, súper canteo, que sí que no he tenido un bañador así de verde en la vida, vuelvo a decir, lo mismo, el que sea muy morenito, esto le queda de loco. Y vamos a ver estos dos bañadores, que cambian de color con el agüita. Ya habéis visto cómo se transforma, está muy guapo esto, ¿eh? Mirad el verde, qué locura, con todo lo que se transforma. Los simbolitos del dólar, además que cambia súper fuerte. Y este azul, brutal. Este me gusta más todavía, porque este es muy ponible. Y fijaros, todas las llamas en azul clarito, pues me ha molado mucho. Ropa muy diferente. No sé qué os ha parecido. Decirme abajo la locura esa de los bañadores, me he quedado loco, si lo habéis visto alguna vez. Eso no está bien. Eso no está bien, no, eso está de la madre. Que espero que os haya molado. Y sabéis que vuestro comentario y me gusta me ayuda muchísimo. Suscribete si quieres seguir viendo contenido de zapas, de ropita y movidas, y que nos vemos muy prontito pues en el próximo vídeo que voy a grabar ahora mismo.